¡Esta forma arriba, vamos! De pronto me ve, como un perro y nadie la da a la puerta del cielo, me dejó en ese ser con acabeo, la piel en los labios, y el cargue en el perro, tenían razón. ¡Esta mano te enseña eso que hace, el mal era yo, como una excepción, que esta vez yo quería venir aquí y ella no, así que se fue, me dejó el corazón en el hueso, y yo de rodillas, desde el taxi. Y haciendo un exceso, me tiró dos besos, un ojo viejillo, y regresé a la petición de la conciencia, a la perdición de los vales de cor, a la cenicienta del saldo y espina, y por esa venta del pirón, pagando las cuentas de gente sinada, que tiene la calma con la notadina, poniéndome los tiempos. Ahora viene la parte donde ustedes dicen ole, ¿no? Yo dijo, dijo hola, y ustedes dicen ole, y así todos participamos y nos ponemos vivos, ¿no? Dijo, hay que vivir. Dijo hola. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ola! Y el cortazo sonó como un signo de interrogación, sospecho que sí, se me estaba hasta ver el olvido, el olvido de mí, y no pido perdón, ¿para qué coño si me va a perdón? Porque ya no importa, siempre la frente muy alta, la lengua muy larga, y la mochera muy corta, y regresé. ¡Ole! 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 Bien, bien.